¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué se te ocurra volver a ser? Me voy a acercar a mis hijos Todas las veces ¿Me permites? Me permites Me permites Haya tú, si quieres que todo el mundo sepa qué de ser la novia, pasaste a ser amante de Maril, con permiso hermoso. Por mi libertad, futuro marido. A mí no me digas lo que tengo que hacer. ¿Me disculpas? Tengo cosas que hacer. ¿No lo has hecho? ¿No lo has descubierto? No cabe duda que eres una mujer que no me intente. ¿Y si tienes un poquito de dignidad? Recuérdala antes de pisotearla como lo haces. Por favor. Nos vemos en la casa, Estreba. Pues no hay otra salida, corte. Bienvenida al infierno. Y serás muy amable en recibirme. Por favor. Y serás muy amable.